¿Cómo Michael llegó a Sudamérica para grabar una canción en una de las zonas más peligrosas de Brasil? ¿Cómo se lo tomaron los gobernantes de ese lugar al mostrar una zona tan desfavorecida? Los videoclips de They Don't Care About Us siempre fueron un misterio a resolver para mí hasta este video. Michael fue a Brasil para mostrar que nosotros realmente no les importamos. Antes de comenzar con este video te recomiendo que sigas las redes sociales del canal, la cuenta de Facebook y la cuenta de Instagram, que estoy compartiendo este tipo de historias casi todos los días. Bienvenidos a otra edición de The Jackson's Diary. De acuerdo con Matt Forger, la canción fue escrita y grabada en junio de 1989. Michael la consideró en las sesiones de Decade, fue descartada para el álbum Dangerous y luego se volvió a trabajar en 1994. Y posiblemente también sea una de las canciones más controvertidas por sus temas políticos y sociales. Cuando la canción fue publicada en 1995, como ya era de costumbre en la vida de Michael, fue toda una controversia. La televisión no tardó en hacer eco de un fragmento de la canción. Michael Jackson se ha visto obligado a pedir disculpas a la comunidad judía por algunas letras de una de sus nuevas canciones. They Don't Care About Us, una de las 15 nuevas canciones del álbum History, incluye la línea Shumi, Tzuemi, seguida de un uso similar de la palabra antisemita Kai. Pero, Jackson dijo que, mi intención era que esta canción dijera no al racismo, al antisemitismo y a los estereotipos. Desafortunadamente, mi elección de palabras puede haber herido involuntariamente a las mismas personas con las que quería solidarizarme. Y brindó el momento más WTF para los televidentes de ese momento. Toda esta controversia no callaría a Michael, es más, duplicaría su apuesta. Así que se pone en contacto con la persona que le ayudaría a llevar a cabo todo este proyecto. Spike Lee, quien casi se hace pipí cuando Michael le pide ir a su casa para la primera reunión. Sí, la reacción de todo fan. Michael vino a mí, a mi casa, y dijo, Spike, quiero que hagas mi próximo video, aquí tienes mi nuevo CD y escoge una canción. La canción que elegí, él dijo que no, que no quería hacer esa. Entonces le dije, ¿por qué me dejas elegir? Así que luego dijo que quería que escogiera esta canción. They Don't Care About Us. Aunque en el sitio oficial de Michael Jackson citan a Michael contando cómo Spike llevó el proyecto. Y como que menciona otra cosa. Spike se había puesto en contacto conmigo, dijo sobre su colaboración. Es una canción de conciencia pública y eso es lo que él busca. Es una canción de protesta. Creo que era perfecto para ella. Aunque aquí como llegó el director es lo de menos. Él sería el encargado de ayudar a Michael a difundir este mensaje del cual la canción habla. En un Estados Unidos dividido, que a menudo prefiere ignorar las tensiones raciales, They Don't Care About Us se siente bastante provocativo. Y aunque terminaron quedando dos videos distintos, la idea original no era hacerlo de ese modo. El material de la prisión iba a ser combinado con el material que filmaran en un lugar donde mostraran mucha pobreza, mucha desigualdad en las favelas de Brasil. Pero por la distinta cantidad de material que Michael quería mostrar, se terminaron dividiendo en dos videos. Esta versión en prisión se estrenó primero y también hubo controversias polémicas por las fuertes imágenes que mostraba. Tanto que ciertos canales optaron por no transmitirla. Debido a todas estas imágenes, el video fue censurado en la década de los 90 y MTV y VH1 solo lo transmitían después de las 9 de la noche. Incluso se llegó a censurar la primera versión de este video que contenía aún imágenes mucho más fuertes. Las calles de la favela de Santa Marta fue el lugar que Spike Lee pensó que serían aptas para la filmación de parte del video. Con el objetivo de resaltar la difícil situación en comunidades marginadas. Un sector de Brasil, hasta el momento conocido por el hambre, la miseria, la desigualdad social y por ser un lugar sumamente peligroso. Por la violencia del lugar en torno a las drogas y las armas. Y esa canción tenía una gran percusión y yo conseguí ese sonido en los tambores. Vienen de África y hay una gran influencia africana en Brasil. Y ahora tenían que lograr entrar a Brasil. Mientras tanto, su relación con las autoridades de ese país no era la mejor. Desde hacía por lo menos 3 años antes. Antes de seguir con este video te recomiendo que sigas las redes sociales del canal. La cuenta de Instagram y la cuenta de Facebook. Que casi todos los días estoy compartiendo este tipo de historias. Michael estaba de gira en 1993 con el Dangerous Tour por Sudamérica. Y querían llevarlo a Rio de Janeiro utilizando fondos del gobierno. Entonces aparece el abogado Jorge Veja. Quien presenta una demanda exitosa. Argumentando que sería mejor gastar ese dinero en otra cosa. Y no en un concierto de una estrella pop. Así que Rio de Janeiro le niega el permiso a Michael de actuar en 1993. Ahora, volviendo a 1996. Justo era el momento de lanzar las candidaturas para los Juegos Olímpicos para el año 2006. Diez años antes. Rio de Janeiro pone en su candidatura para albergar los Juegos Olímpicos. Es el evento de mayor atracción del mundo. Capaz de realmente realizar reformas urbanas en las ciudades sedes. Creando empleo, creando una suma de actividades. Y la idea de Michael y Spike Lee no fue bien recibida por ciertos funcionarios del gobierno. Quienes acusaban a Michael de explotar a los pobres para obtener ganancias. Pero a lo que realmente le tenían miedo era que Michael iba a mostrar estas imágenes. Lo cual pondrían en peligro la participación de su candidatura como el lugar potencial para albergar a los Juegos Olímpicos. Y aquí vuelve nuestro amigazo, el abogado Jorge Veja. Que, cuatro días antes de que Michael llegara a Brasil, impone una demanda colectiva para impedir que Michael llegase a filmar con una ley brasileña que impida a los artistas sacar provecho de la pobreza del lugar con fines lucrativos. El juez, Felipe Hedad, estuvo de acuerdo con la demanda y por 20 días le suspendieron el permiso que le cedió el alcalde de la ciudad, César Maya. Y cuando parecía que tenían que buscar otro lugar para filmar, aparece el actor brasileño, aparece Antonio Pitanga. ¿Quién es? Uno de los nombres más importantes del cine brasileño, que casualmente justo estaba en su último año como concejal de la ciudad. Su objetivo era crear conciencia sobre la pobreza dentro de la cultura brasileña. Y como todo un visionario, sabía que el video iba a ayudar a resaltar la problemática en las comunidades brasileñas. Así que podríamos decir que Antonio presentó una contrademanda y el juez del Tribunal Superior, Humberto Perry, falló a su favor, dejando inválido el fallo del juez anterior. Mientras los gobernantes estaban preocupados por la repercusión del video de Michael, la gente en la calle era esta. La gente agradecía la visita de Michael y la visibilidad que le estaba dando a la injusticia social de los habitantes de la favela. Era un verdadero mensaje políticamente incorrecto para los intereses de ciertos gobernantes, quienes, digamos, querían mostrar una versión más conservadora del lugar. No querían perder turismo por mostrar tanta pobreza y tanta miseria. Aunque tenían un permiso legal para filmar ahí, aún faltaba que pudieran caminar seguros. Así que un día antes de la llegada de Michael, Spike Lee visitó la casa de Olodum y brindó una conferencia de prensa. Y de paso fue a asegurar su seguridad durante su estadía ahí. Mientras tanto, todo esto estaba siendo seguido a nivel mundial. Spike Lee fue a buscar seguridad. Con la policía. No, no, no. Ellos no llegaban hasta esa parte de la colina. La cosa era tan jodida que la mafia del lugar le daba permiso a la policía para entrar ahí. Los informes de noticias locales afirman que tuvo que negociar con traficantes de drogas para poder hacerlo. Los residentes locales dieron la bienvenida entusiastamente a la superestrella y Spike Lee, el director del video, dijo que las figuras del vecindario, de hecho, aprobaron la filmación, pero que no sabía si eran traficantes o no. Así que aquí entran quienes realmente manejaban el lugar. Marcio Amaro de Oliveira, o simplemente conocido como Marcino VP, fue quien le garantizó a Spike Lee plena seguridad mientras él y Michael estuvieran en la favela. Marcino, este capo de los negocios turbios, al igual que muchos, era muy fan de Michael. Así que no está claro si de verdad se pagó dinero o no. Pero no solamente le aseguró protección, sino que también le dio la bienvenida a su territorio, con una pancarta que despertó muchos sentimientos en mí. ¿Vos qué pensás? ¿Michael o la producción pagaron algo de dinero? ¿O solo eran rumores de la prensa del momento? Quiero ver tu opinión en los comentarios. Hoy ficou definido cuál será el camarín de Michael Jackson, bien aquí, en el alto del morro. Es una casa de sala y dos quartos con antena parabólica, churrasqueira y hasta sauna. Los moradores suan para garantir el conforto del astro, carregan carpete, papel de paredes y aparelhos de aire acondicionado. El camarín está al lado del campo de fútbol, donde el astro descerá de helicóptero. La señora de la casa no dice cuánto va a recibir por el aluguel, solo dice que la honra de recibir Michael Jackson es el mayor pagamiento. Le garantizó al director que con Michael ahí sería el lugar más seguro del planeta. Así que ahí fue cuando el gobernador de Río le puso a Michael una custodia de 150 policías. ¿Cuánta gente había en total? Se aproximan que unas 12.000 personas. ¿Se acuerdan del primer problema con las palabras antisemitas? Michael Jackson dijo hoy que regrabará la canción Ellos no se preocupan por nosotros, eliminando las letras que algunos consideraron antisemitas. Según el Daily Variety, está cambiando las palabras. El columnista Armie Archer, quien criticó públicamente al cantante, informa que Jackson reemplazará Kike Me con Strike Me y Jume con Jume. Envió una carta a un rabino prominente disculpándose, prometiendo incluir una declaración explicando el significado de las letras en los álbumes que no se han enviado. El rabino dice que está satisfecho con la disculpa de Jackson. El hecho de que se haya explicado y que se le reconozca, creo que hizo lo correcto y que eso ayuda mucho a abordar el problema. Ese es el tema. Michael había prometido que iba a reeditar la canción y todo el mundo creyó que él iba a escribir un nuevo verso para esa parte, pero no fue así. Simplemente se editó agregándole unos sonidos por encima y ya está. Esa fue toda la censura. Sí, ¿qué esperaban? Michael no iba a hacer toda la canción de vuelta. Y bueno, para decirlo de una forma más sofisticada, eso siguió molestando a cierto sector de la población. El rey del pop atrapado en la controversia nuevamente. Dijo que eliminaría las letras que indignaron a los críticos. Ahora las está cantando de nuevo para su nuevo video y Etty tiene la grabación. Mostramos imágenes de la filmación del video al rabino Marvin Heyer, un activista por las causas judías, quien estaba indignado porque Jackson le envió una carta de disculpa en junio por cantar esas letras. Estoy sorprendido. Esas son las palabras que nos dijo que nunca volvería a usar. Ahora tengo un CD que me envió con las letras eliminadas. ¿Por qué no pudo hacer lo mismo? La Batucada estuvo a cargo de la escuela Holodum con sus 200 miembros. So haben die Holodum-Trommler durch den Jackson-Dreh nicht nur 40.000 Dollar mehr im Säckel, sondern auch eine enorme Publicity erfahren. Holodum hat von Michael Jackson eine entsprechende Gage bekommen und er hat auch unsere Projekte unterstützt. Von dem Geld haben wir zum Beispiel Computer gekauft. Wir sind uns klar darüber, dass er nicht alles für unsere Projekte tun konnte, aber schließlich haben wir durch den Song auch sehr viel an Popularität dazu gewonnen. Deswegen sind wir jetzt auch in Europa. Ich denke, es war gut, dass Jacko hier bei uns gedreht hat. Jetzt weiß die ganze Welt, wie es bei uns aussieht. Y grabaron en el lago du Pelourino. El sitio exacto, donde cientos de años atrás los esclavos eran azotados y torturados por sus dueños. De allí el nombre Pelourino, el Cepo. Obviamente Michael sabía toda la historia detrás. Así que la canción cobra un peso extra. El video destacó al hecho de que los gobiernos harán todo lo posible para ocultar estas verdades para proteger sus propios intereses y ambiciones. Finalmente los Juegos Olímpicos del año 2006 se jugaron en Turín. Y el video de Michael terminó ayudando más a la zona de lo que muchos hubieran imaginado. Pero bueno, al final de todo esto, ¿pensás que Michael y Spike Lee lograron su objetivo? ¿Resaltar escenas de pobreza y diferencia social para lograr un cambio? Te leo aquí en los comentarios. Y por si aún te quedan dudas si Michael era antisemita. Y antes de terminar este video quiero agradecer a los nuevos seguidores del canal. Muchas gracias por su apoyo que poco a poco estamos creciendo. Lento pero seguro. Antes de irnos, seguid las redes sociales del canal, la cuenta de Instagram y la de Facebook que bueno, ya sabéis todo el speech. Nos vemos en el próximo video. Nuestras imágenes de Michael lo muestran lleno de energía y enfado, aunque estaba muy delgado y se le veían claramente las costillas. Este era un hombre que amaba a sus fans y ellos lo amaban a él. Era obvio en ese momento que Michael Jackson era realmente el rey del pop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!